Veníamos de ahí mismo de comer con unos amigos. Lo vi y ya no me dio tiempo ni a hacer. ¿Ha bebido usted? ¿Pero qué está diciendo? Si esto me lo coloco como palma en mi mano. Entonces un paño apareció. Y no, no, ¿qué voy a ver? ¿Lo normal? Entiende usted por mano. Ay Dios, ¿qué nos pasará? ¿Soy seguro que te queda el cacaide? ¡El cacaide! ¡El cacaide es lo de menos! ¿No te das cuenta que hemos matado a un hombre? ¡Pero no te das cuenta! ¡No! Las influencias se pagan cada vez más.